En el negocio de grandes, la señora está rifando Ay, me traen de boca en boca Quieren quitarme del mando Todos publican mi nombre, muchos con malas noticias Ya no hayan como quemarme, mientras me muero de risa Siganme dando más fama Ay, Yasmin, yo los miro de acá arriba Sigan moviendo las manos, la saliva está tirando Sigan poniéndome perros, sigan buscándome claro Quieren hasta que se encuentren Los ovarios que me cuelgo Y son ovarios de playa larga Dicen que ahí viene la jefa Miren como estoy temblando No sé de quién será jefa Si nadie les hace caso Y las que dicen ser reinas Son de un pueblo abandonado Si fue el señor de los cielos El que me puso en el puesto No me quitará del medio Eso yo sí se lo he puesto La señora está rifando Y me voy cuando yo quiero No le busquen pesca el gas Si saben que van a hallar Pa' que se meten conmigo Si no me meto con nadie Si querían que conquistaran Ahora vamos a atorarle Sigan moviendo las manos La saliva está tirando Sigan poniéndome perros Sigan buscándome claro Búsquenle hasta que se encuentren Los ovarios que me cargan Y grandotes ¡Bienes y mamá! ¡Ándale! ¡Eso es la prima! ¡Mamá, cuidado con los aviones! ¡Ja, ja, ja!